Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 23 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Este lunes, un juez de Estelí declaró culpable por homicidio imprudente al activista sandinista Abner Pineda, responsable del asesinato político de Jorge Luis Rugama, ocurrido en la Trinidad el pasado 19 de julio. Un asesinato que fue ejecutado con premeditación y alevosía. Cuando Pineda ejecutó a Rugama con su pistola 45, después de que éste gritara Viva Nicaragua Libre, todos los testigos confirmaron que Pineda, que participaba en una caravana sandinista, detuvo el vehículo cuando escuchó el grito de Rugama, sacó su pistola y le disparó a quemarropa un balazo en el cuello. Sin embargo, el juez de Estelí ha tipificado como homicidio imprudente lo que en realidad es un asesinato político, motivado por la prédica de odio que se ejerce desde los más altos niveles del poder. Como a centenares de nicaragüenses, a Jorge Rugama lo mataron solamente por expresar una demanda de libertad, mientras que su asesino, un activista sandinista probablemente no esperó que le dieran una orden para matar, porque está acostumbrado a practicar la violencia con impunidad, pues se siente protegido por el poder autoritario. Y en efecto, en vez de otorgarle la pena máxima de 20 años por asesinato, el juez le podría otorgar una pena de 4 años, incluso con la posibilidad de que lo manden a su casa. Este es el retrato de la podredumbre de un sistema judicial que está concebido para propiciar la impunidad de la violencia de Estado que practica la policía, los paramilitares y una minoría violenta y fanatizada. Irónicamente, un día después de este juicio, los diputados del FSLN aprobaron en la Asamblea Nacional una reforma constitucional para imponer la pena de cadena perpetua para castigar los crímenes de odio. ¿Y cuáles son los crímenes atroces que va a castigar el régimen? Se acaban de dejar en la impunidad el último asesinato político de la Trinidad, un verdadero crimen de odio promovido por quienes han criminalizado el derecho a la protesta cívica y hasta aportar la bandera azul y blanco. La reforma constitucional aprobada este martes, igual que la ley Mordaza y la ley de agentes extranjeros, tienen como único objetivo amenazar e intimidar a los ciudadanos para apartarlos del reclamo nacional por unas elecciones libres. En realidad, la única salida a la crisis política nacional radica en la suspensión del Estado Policial para concertar una reforma electoral con o sin Ortega y Murillo que permita ir a elecciones libres. Pero este desenlace no depende de la presión externa de Estados Unidos ni de la Unión Europea, sino de la presión al máximo que ejerza la oposición y todas las fuerzas nacionales contra la dictadura. De manera que la pelota no esté en la cancha del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni tampoco de la OEA, sino únicamente en la oposición nicaragüense. Esta noche hablaremos con Violeta Granera, presidenta rotativa de la coalición nacional sobre la polémica que ha estallado en esta gran alianza política a raíz de la impugnación que ha hecho la Unidad Nacional del Partido Liberal Constitucionalista por los señalamientos de corrupción a Arnoldo Alemán y de colaboracionismo con la dictadura. Tendremos una entrevista con la doctora María Mercedes Somarriba sobre la posibilidad de una vacuna para la COVID-19 en 2021, después que el laboratorio estadounidense Pfeiffer y el alemán BioNTech anunciaron que la vacuna que están desarrollando mostró su eficacia en un 90% de las 43.500 personas en que fue probada. Tendremos un reportaje sobre el drama de los trabajadores caribeños que regresaron a Nicaragua al perder sus empleos por la pandemia del COVID-19 y ahora están nuevamente buscando cómo emigrar por la falta de fuentes de trabajo. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Tras el paso del huracán Eta en Nicaragua, el gobierno calcula los daños materiales en 172 millones de dólares. Reporta además 1.890 casas que resultaron destruidas y otras 8.030 con daños parciales. Las comunidades de la costa caribe fueron las más afectadas y demandan asistencia humanitaria. El periodista Donaldo Hernández estuvo en la zona y nos presenta este reporte de La Voz de América. Jefferson Enríquez camina sobre los escombros de lo que hace una semana era su hogar en la comunidad indígena de Guababar, ubicada en el Caribe Norte de Nicaragua. Jefferson se refiere al huracán Eta de categoría 4, que destruyó más de 1.700 viviendas en su paso por el país, según un informe preliminar de las autoridades gubernamentales. Jefferson En huracán Eta, cuando vino, nosotros estábamos en nuestra casa, aquí, el viento estaba soplando, el mar subiendo, ahí estábamos viendo cuando estaban cayendo los palos. Este joven de 22 años, quien se dedica a la pesca artesanal, cuenta que su familia lo perdió todo en solo unas horas. Guababar es uno de los poblados más afectados por el fenómeno natural. Aquí, 450 viviendas quedaron con daños parciales y otras totalmente destruidas, como la de Anna Toms. Necesita ayuda bastante. ¿De dónde sacar? Nosotros somos pobres. No puedo salir nosotros a buscar algo, aunque sea para comer, ¿de dónde vayar? Cristóbal Woden relata que, aunque su vivienda no fue completamente destruida por el huracán, su avanzada edad y sus limitados recursos económicos le impiden poder repararla. Este anciano de origen indígena asegura que su comunidad ha sido abandonada desde hace décadas por el Estado. Ahorita hay problema, no hay agua. Ustedes no sé cómo saben, el gobierno no ayuda nada de aquí. Nunca. La comunidad forma parte del municipio de Bilgui. En el centro de la ciudad, cientos de familias lloran porque el tifón destruyó lo que por años les costó construir. Según los afectados, el gobierno prometió ayudarles a construir sus viviendas. Pero, tras una semana bajo los escombros, siguen sin tener noticias. El gobierno nos dijo que íbamos a ayudar, pero todavía nada. Y nosotros tenemos una esperanza que ayude, pero todavía nada. El Caribe, históricamente, ha sido considerada la zona más pobre de Nicaragua. La pesca, que es una de sus principales actividades económicas, se ha visto afectada por el paso del huracán. Ahorita hasta los viejos me están diciendo que no hay que comer los pescados porque están afectados, dicen, el agua. Entonces nosotros estamos aquí preparando nuestra casa. El presidente Daniel Ortega señala que aunque miles de casas fueron destruidas en el Caribe, no hubo víctimas mortales. Las comunidades mezquitas fueron totalmente devastadas, pero no hubo un solo fallecido. ¿Y por qué? Porque se habían evacuado con tiempo. Y aunque agencias como EFE reportaron dos mineros muertos como efecto del huracán, el mandatario tiene su versión. Donde se produjo muerte, fallecimiento, fue en la actividad minera, pero fue antes de que entrara el huracán. Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en Managua informó de un desembolso de 100.000 dólares, los cuales serán destinados a los comunitarios más perjudicados por el fenómeno. A pesar de las dificultades que enfrentan los habitantes de la costa caribe, no pierden la esperanza de levantarse de los escombros. Desde el municipio de Bilwi, Donaldo Hernández, Voz de América. El régimen de Daniel Ortega estableció un consulado en la península de Crimea, un territorio de Ucrania que Rusia se anexó por la fuerza en 2014. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania anunció que impondrá sanciones contra Nicaragua por violación de la integridad territorial del Estado, que violó la legislación ucraniana y el derecho internacional, con la designación de un cónsul en la Federación de Rusia. Se trata del militar ruso en retiro Oleg Belaventsev, quien, según una investigación publicada en 2015, estuvo involucrado en un escándalo de corrupción por una donación millonaria de la administración de Vladimir Putin al régimen de Ortega. El Ministerio de Exteriores de Ucrania protestó ante la visita de la embajadora de Nicaragua en Rusia, Alba Azucena Torres, a la República Autónoma de Crimea, Ucrania, para entregar las credenciales al llamado cónsul honorífico de Nicaragua en Rusia, pues se trató de una visita ilegal y no acordada con Ucrania. Los reos políticos que se encuentran en las celdas de máxima seguridad en la cárcel La Modelo empezaron una nueva huelga de hambre, aseguró la Asociación de Familiares de Presos Políticos. José Santos, Uriel López, Eduard Lacayo, Kevin Solís, Cristian Meneses, Víctor Sosa, Jaime Navarrete y Néstor Montealto realizarían la huelga para presionar por su liberación. A inicios de octubre, 53 presos políticos se encontraban sin ingerir alimentos y tres de ellos se habían cosido la boca, dijeron sus familiares. El presidente Daniel Ortega tildó de inventos la denuncia y los invitó a visitar a los reos para constatar su estado de salud. Los parientes de los presos políticos y defensores de derechos humanos intentaron ingresar al sistema penitenciario al día siguiente de estas declaraciones, pero no se les permitió la entrada. El eurodiputado español José Ramón Bausá reclamó en Twitter acciones ante la tridente de leyes represivas aprobadas por el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Con la aprobación de la cadena perpetua en Nicaragua se completa el tridente represivo de Ortega y Murillo. Ni un solo pronunciamiento de Joseph Borrell hasta el momento. ¿A qué espera para cumplir el mandato del Parlamento Europeo? Dice el tuit en el que también menciona a Pelayo Castro, embajador de la Unión Europea en Nicaragua. Las tres leyes aprobadas por una asamblea controlada por el orteguismo son vistas como herramientas para aumentar la represión contra la ciudadanía de cara a los comicios presidenciales de 2021. La arquidiócesis de Managua criticó las leyes represivas y las medidas tributarias del régimen Ortega Murillo este martes, tras aprobarse la reforma constitucional para permitir la condena de cadena perpetua. Las leyes impiden el derecho a la libre expresión y movilización en Nicaragua e ignoran la situación de pobreza y miseria de la mayoría de la población, aseguró la Comisión de Justicia y Paz en un comunicado. Con tristeza constatamos que, en vez de encontrarse soluciones a la problemática del país, vemos aparecer cada vez más sombras oscuras en el panorama social, económico y político, afirma la arquidiócesis de Managua. En nuestro canal de YouTube les invitamos a disfrutar del clásico de esta semana sobre el huehuense. Rescatamos un reportaje de nuestro colega Juan Carlos Sampié, que en 2004 exploró y cuestionó la creencia de que la obra y sus personajes representan la identidad nicaragüense. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos con Violeta Granera, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y presidenta rotativa de la Coalición Nacional, para analizar la crisis de la división de la oposición. Violeta, la sanción de Estados Unidos al expresidente Arnoldo Alemán por actos de corrupción que socava en la democracia ha desatado una nueva polémica sobre la relación del PLC en la coalición nacional. ¿Qué resolvió la impugnación que ha presentado la unidad nacional sobre el PLC? Bueno, la verdad es que nosotros hemos presentado varias propuestas dentro de la coalición nacional que todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero hay algo que está clarísimo y es que el PLC debe resolver su problema interno de institucionalidad, de falta de institucionalidad, pero también resolver la ruptura con el pasado reciente, donde la figura de Arnoldo Alemán por supuesto es un peso enorme para el PLC, que puede ser también un obstáculo para un fortalecimiento de la coalición nacional. Estamos en eso, discutiéndolo. Como te digo, Carlos Fernando, hay varias propuestas y yo espero que en los próximos días tengamos ya un acuerdo concreto para anunciar. ¿Pero cuál es la demanda específica de la unidad nacional? ¿Que el PLC se retire de la coalición nacional o que se depure de la relación con Arnoldo Alemán y con el régimen? Nosotros no estamos expulsando al PLC, nunca ha sido esa la intención. Lo que estamos buscando es una fórmula que permita al PLC demostrar dos cosas. La ruptura clara con el pasado de algunas de sus dirigencias y la institucionalidad interna del PLC. Tenemos además un código de ética, ya tenemos una comisión de ética, tenemos un compromiso con algunos principios y valores a los que nos tenemos que ajustar todos los miembros de la coalición. Y en este caso, pues el PLC tiene un trabón ahí, tiene un problema ahí que tendrá que resolver a la brevedad. Ahora, el PLC ha dicho ya de que Arnoldo Alemán sigue siendo su presidente honorario y que tampoco tiene planes de abandonar las cuotas de poder que tiene en el Estado, muy remanente del pacto con Ortega. ¿Se quedará el PLC con Alemán en la coalición o la unidad nacional podría retirarse de la coalición? Nosotros no hemos llegado a pensar en el extremo ni de expulsión ni de retiro. Lo que estamos forzando, estamos demandando, estamos exigiendo y discutiendo es que el PLC resuelva su problema interno de falta de institucionalidad. Y eso tiene que ver con esa, obviamente, con esa presidencia honoraria del señor alemán, pero tiene que ver también con esa lita interna que pues está provocando tensiones, no solo a nivel nacional, sino también en los territorios, porque hay una pugna ahí de dos fracciones que definitivamente todavía no sabemos quién es el que tiene la legalidad. Yo lo único que te puedo decir, Carlos Fernando, es que Miguel Rosales, que es el delegado como ante la coalición en este momento, pese a que María Idiozuna fue la que firmó el acta constitutiva, ha dado muestra dentro de la coalición nacional, pero también lo ha hecho público de estar buscando una solución a ese problema. ¿Cuál es el peso real del PLC y del liberalismo en la coalición nacional? Hasta hace poco se hablaba en el país de la emergencia de una nueva mayoría política azul y blanco, pero ahora que se organizan en los municipios, en los departamentos, pues lo que algunos alegan es que ahí lo que predomina son liderazgos y un electorado liberal. Yo creo que hay, el país tiene un buen porcentaje de personas que se identifican con el liberalismo, ¿verdad? Yo creo que eso es bastante obvio. También puedo decir que ellos han ido conformando, igual que la unidad nacional y que todos los otros miembros, los comités departamentales, no hemos visto que no tengan forma de conformarlo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el PLC, para tener legitimidad y peso, tiene que resolver esos problemas. Todas las encuestas, Carlos Fernando, que se han hecho, pues a lo largo, no solo de los últimos meses, de los años, muestran el colapso del sistema de partidos políticos. No hay ningún partido político en este país que pueda ufanarse de tener un porcentaje relevante de adhesión. Los últimos fraudes electorales, pese a que varios de ellos participaron en esos fraudes, fue evidente el rechazo de la población a través de la masivísima abstención que hubo. Entonces, esta alianza en la que estamos juntándonos todos no es porque unos tengan mucho más peso que otros, es simplemente porque, justamente, porque hay un 70% de nicaragüenses que ya no creen en los partidos políticos, pero que tampoco están identificados con ninguna de las fuerzas sociales, ¿verdad?, puedan tener la confianza de dar esta batalla a través de la unidad de todos. Y eso es lo que estamos buscando y por eso nos parece que es clave resolver los problemas, los escollos que se van presentando para tener una fuerza unida que pueda ganarse la confianza de la población. ¿Qué dicen los ciudadanos en los departamentos, en los municipios, sobre esta tendencia a la división de la oposición? La alianza cívica se retiró de la coalición nacional. Dicen ahora que están consolidando su organización en los territorios. La coalición está creando entidades departamentales, municipales. La unidad nacional lo ha hecho antes y también en los partidos políticos. ¿Hay una competencia por estos liderazgos locales en los departamentos, en los territorios? Mira, te voy a contestar en dos etapas. En primer lugar, quiero dejar constancia en tu programa, Carlos Fernando, que la unidad nacional y yo, en lo personal, hicimos todo lo posible para que la alianza cívica no se retirara de la coalición nacional, en el entendido de que ambas organizaciones, ambos espacios habíamos promovido y estábamos claros de la necesidad de conformar una unidad lo más amplia posible. En segundo lugar, yo te puedo responder con lo que están diciendo todas las encuestas y que está clarísimo. La gente está demandando una unidad amplia. no están aceptando, y yo lo encuentro absolutamente razonable, que sigamos en conflictos que muchas veces son de carácter bien mezquino, que tienen que ver con afanes de hegemonismo, afanes personalistas, y en algunos casos, pues, también intereses que pueden ser legítimos en otro momento, pero que en este momento no tienen peso frente al gran interés nacional de salir de la dictadura de Ortega. Nosotros no hemos tenido muchos problemas en los territorios, la gente se está juntando, en realidad, Carlos Fernando, ya había una unidad territorial desde hace rato, y lo que estamos haciendo es dándole formalidad a esto. Ahí hay participación en estos comités territoriales de todas las fuerzas que estamos en la coalición nacional, y están entendiéndose. O sea, creo que el problema ha venido de arriba y no de abajo, como suele suceder, y creo que debemos de cambiar esa actitud de prepotencia y soberbia que muchas veces tenemos los liderazgos nacionales. Los delegados de la Alianza Cívica en los departamentos de Madrid, de Chuntales, de Estelí y León, que rechazaron el retiro de la coalición nacional, ¿se integraron a la coalición? ¿Hay una nueva entidad política en la coalición? ¿Hay otros miembros que se han integrado en las últimas semanas? Sí, nosotros, inmediatamente que ellos solicitaron quedarse en la coalición nacional, porque ese es el término correcto, fueron aceptados, por supuesto, los delegados de territorios que antes estaban en Alianza Cívica y que se opusieron o no estuvieron de acuerdo con la separación. Pero también tenemos un nuevo movimiento que se llama UNITE, que está dentro del Comité Nacional con voz pero sin voto, Carlos Fernando, porque hay algunos requisitos que son importantes para poder ser parte del Comité Nacional y que pues a ellos todavía les falta cumplir algunos de estos requisitos. Estamos bien, o sea, estamos creciendo. Hay otras puertas de entrada a la coalición nacional, tenemos una asamblea consultiva y sobre todo los territorios, los comités departamentales, municipales y comarcales. La coalición nacional, nosotros hemos llevado, digamos, la visión de que no puede ser una cabeza de ratón, que tenemos que construir un león o una leonesa, porque coalición es femenino, es robusta y eso tiene que ver con la participación de los territorios. La semana pasada se conocieron los planes, las órdenes de Daniel Ortega de hacer una reforma electoral a su medida sin modificar el control político partidario del FSLN, del Consejo Supremo Electoral, que además le daría poder a los partidos colaboracionistas que participarían en la discusión de esta reforma. Ahí está, por ejemplo, el PNC, ahí hay otros partidos políticos. ¿Qué posición tiene sobre este proyecto de reforma, que todavía no es público, la coalición nacional? Nosotros tenemos un proyecto de reforma que ha sido consensuado, Carlos Fernando, por todas las fuerzas de oposición organizadas, digamos, en Nicaragua. Y fue firmado por todos los miembros de la coalición, incluyendo la Alianza Cívica, que en ese momento todavía estaba en este espacio. El único partido que no lo firmó fue Ciudadanos por la Libertad. Pero además tenemos un compromiso dentro de la coalición nacional que ningún partido político que está en la coalición va a hacer negociaciones bilaterales con Ortega. Esto no es un juego, Ortega se está equivocando, Ortega está pensando que va a seguir jugando con los nicaragüenses, como lo ha hecho en el pasado. Y nosotros todos tenemos claro, por lo menos en la unidad nacional y en las fuerzas sociales, que cualquier acuerdo a espaldas del pueblo de Nicaragua para hacer pseudo-reforma no va a resolver el problema de Nicaragua. Y Ortega debe estar muy claro de eso. Nosotros no vamos a permitir que vuelvan los pactos y repactos del pasado. Aquí estamos jugando a fondo. Aquí queremos liberación para Nicaragua y más habilitantes, que estamos luchando por eso también, y con reformas que garanticen la defensa y la vigencia del voto popular. La propuesta de reformas electorales a la que te refieres, que fue promovida por el grupo promotor de las reformas, y que tiene una amplia suscripción, está ahí, Ortega prácticamente la ha descartado, ha dicho que va a ser una reforma que no incorpora ninguno de esos cambios políticos. ¿Cómo se llega entonces a la reforma? ¿Cómo se puede levantar el Estado policial? ¿Qué fuerza tiene la oposición para imponer esa situación que derive en una reforma amplia? Bueno, nosotros tenemos una estrategia desde hace ya un par de años, ¿verdad? Y es una estrategia que la hemos venido implementando con las dificultades que en algunos aspectos ha tenido. La parte nacional, la línea nacional es la más importante, Carlos Fernando, y ciertamente nadie nos va a venir a salvar. Nosotros tenemos que organizarnos cada vez mejor en todo el territorio nacional, pese a la represión, para poder revitalizar la protesta y la movilización ciudadana. Y este es un camino que tiene su secuencia. Por eso es que hemos sido tan enfáticos y tan suplicantes, inclusive, en que no sigamos dividiéndonos entre nosotros, porque la fuerza de la unidad no es solo para llegar a un proceso electoral, sino justamente para poder llegar a un proceso electoral. Y eso va a implicar mucha demostración de valentía y de compromiso por parte del pueblo de Nicaragua, como lo ha venido haciendo. Y la otra estrategia que ya conocemos es la estrategia internacional, y en eso también la coalición nacional está trabajando intensamente, porque no se disminuye la presión internacional a la dictadura a través de sanciones y de presiones. Pero pareciera que mucha energía de la oposición está enfocada en que si antes el gobierno de Trump impondría sanciones más severas al gobierno, ahora las expectativas están en torno a Biden y hasta cierto punto resulta irónico que el gobierno de Trump, que no reconoce los resultados de una elección, estaría viendo en la manera en cómo la oposición de Nicaragua aquí se sitúa frente a la democracia. Es decir, ¿puede Estados Unidos establecer recetas o condicionamientos a la oposición de Nicaragua sobre cómo enfrentar esta crisis? Bueno, yo nunca he recibido condicionamiento de parte de ningún gobierno, ¿verdad? Y no lo recibimos ni lo aceptamos. Aquí el timón de esta lucha la tenemos nosotros, el pueblo de Nicaragua es el pueblo el que ha marcado la pauta en esta ruta estratégica. Pero, sin embargo, también hemos dicho con toda claridad y honestidad para luchar con regímenes como el de Ortega, tan crueles y desalmados, siempre, en cualquier lugar, los pueblos necesitan el respaldo y el compromiso de la comunidad internacional. Tenemos los nuestros, tenemos que resolver los nuestros. Esa es la primera responsabilidad que tiene la oposición de Nicaragua. Hemos tenido muy buena comunicación con la administración del señor Trump. Ya hemos abierto comunicación con equipo del señor Biden. Estamos esperando los resultados finales. Y la lucha de nosotros no depende de quién va a estar en la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. Pero, además, Carlos Fernando, no nos olvidemos, este acompañamiento a la lucha del pueblo de Nicaragua es una decisión bipartidaria en lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Así es que, pues, lamentamos lo que está pasando en los Estados Unidos. Esperamos que eso se resuelva por la vía institucional, como debe ser. Y estamos preparándonos para seguir nuestra batalla, que es la que tenemos sobre los hombros. Las leyes punitivas que se terminaron de aprobar esta semana, la ley de ciberdelitos de agentes extranjeros, la cadena perpetua, ¿cómo afectan a la oposición para organizarse, para movilizarse, para convocar a la población en los departamentos, en los municipios? ¿Se puede lograr el levantamiento del Estado policial con la amenaza o con las restricciones que imponen estas leyes? Fíjate que yo creo que estas leyes, como todo lo que ha venido haciendo la dictadura, es un boomerang que se va a revertir hacia ellos mismos. Porque ellos no necesitan estas leyes para reprimirnos. Para matar a todos los que han matado, no la necesitaron. Para llevar y tener en la cárcel a más de ciento y pico de nicaragüenses, no la necesitaron. Para imponerle ley, una condena de más de treinta años, ciento y pico de años a Medardo Mairena, no la necesitaron. O las leyes que, por supuesto, van a ser derogadas al inmediato, cuando salgamos de Ortega, por diferentes razones, porque son violatorias a los derechos humanos y a la Constitución, están dirigidas más bien a sus propias bases. Ellos saben que están perdiendo la credibilidad en su propia gente y quieren dar muestras de fortaleza, de firmeza y de capacidad de extorsión y de amenazas, pero ni las leyes, ni las medidas represivas, ni las amenazas han logrado que demos un paso atrás en esta lucha. Y te aseguro, no quiero minimizar la barbarie que significan esas leyes, pero tampoco quisiera opinar de que es por esas leyes que estamos peor con Daniel Ortega. Aquí hay que salir de la dictadura porque todo lo que hace es para violentar nuestros derechos humanos más básicos y nuestra capacidad como nicaragüenses de vivir con oportunidades para poder trabajar y llevar el alimento a la familia. La OEA estableció un plazo para mayo del próximo año para que se establezcan estas reformas electorales. Ese es un plazo político para la oposición. Otros dicen que ya empezó el año electoral porque está corriendo el tiempo hacia el 7 de noviembre del 2021. Sin embargo, seguimos bajo una situación de restricción de libertad y Estado policial. Lo que Ortega debe entender, Carlos Fernando, es que si en mayo no hay reformas que garanticen el respeto al voto popular, ese proceso y sus resultados no van a ser aceptados por la comunidad internacional. Eso es, en suma, lo que quiere decir la resolución de la OEA y esos plazos. Y ahí está contenida alguna de las reformas que nosotros hemos venido empujando. Nosotros estamos preparando un calendario democrático que va a implicar tener ya muy claro de mayo para acá cuáles son las cosas que se tienen que ir haciendo mes a mes. Estamos trabajando, le hemos mandado una carta recientemente a todos los países, los cancilleres y los embajadores de la OEA donde les vamos a mantener permanente información sobre cómo va progresando o no progresando este compromiso que por lo menos los nicaragüenses hemos adquirido con el país. Si la cancha está en las manos de Ortega, él va a pagar las consecuencias, Carlos Fernando, de no aprovechar esta salida por la vía cívica. ¿La cancha está en las manos de Ortega o está la pelota en la cancha de la oposición? Mira, yo creo que nosotros tenemos que estamos haciendo lo que nos toca hacer. Pero sin duda, Ortega tiene el control de las instituciones. Lo que nos toca hacer es forzarlo a que respete los derechos civiles y políticos que tenemos los nicaragüenses. Pero si eso no lo hace, quien va a pagar las consecuencias va a ser Ortega porque no hay forma, y yo creo que él lo sabe perfectamente, que esta dictadura se pueda sostener en el tiempo. Creo que los mismos personas que antes estaban, digamos, en favor de Ortega y eso lo demuestran las encuestas, pero los mismos empleados públicos se han dado cuenta de que la obsesión de Ortega y su familia por mantenerse en el poder choca totalmente con los intereses nacionales de los mismos que son miembros del partido Frente Sandinista. Eso es lo que dice Violeta Granera, presidenta notativa de la coalición nacional. Continuamos con la doctora María Mercedes Soma Riva y el anuncio de una vacuna para el COVID-19. Solo quien no confía en su pueblo se aferra al poder. Cree que nadie más puede sustituirlo. La reelección es un mal de la soberbia. No a la reelección presidencial. Nueve pilares de la democracia. Y ahora vamos a la carrera mundial por la fabricación de la vacuna para la COVID-19. Los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron que están cerca de desarrollar la vacuna para el nuevo coronavirus. Elmer Rivas conversó con la doctora María Mercedes Soma Riva, pediatra infectóloga, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, y nos cuenta qué representa este anuncio para Nicaragua. Doctora, este lunes el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán Biotech anunciaron el análisis preliminar de la vacuna contra la COVID-19 que están trabajando y desarrollando en conjunto, que mostró su eficacia en un 90% de las 43.500 personas en las que fue probada. Hasta este momento, ¿es Pfizer, digamos, la vacuna que más cerca está de convertirse en una opción para combatir la COVID-19 en el mundo? Bueno, es la vacuna, la primera vacuna que abre su estudio y que dice que de 94 personas infectadas, el 90% estaba en el ala que no había recibido la vacuna, el 90%. O sea que la mayoría de las personas que no se han infectado tienen la vacuna, en otras palabras. También eso refleja pues que hay una respuesta de los anticuerpos que han sido inducidos por esta vacuna y que ellos están esperando a llegar a 164 pacientes que se infecten para volver a abrir este estudio para ver de esos 164 en total, cuánto en total van a estar infectados o no. Pero hasta el momento de 94 a 164 ya llevan más de la mitad de la meta de las personas infectadas. Por eso es que sale la luz este dato de la eficacia del 90%. Esta vacuna Pfizer pertenece a un tipo de vacunas llamadas ultrafrías que deben ser transportadas a temperatura de bajo menos 70 grados Celsius y menos 80. ¿Cuenta Nicaragua con la logística y la tecnología para administrar, distribuir y aplicar esta vacuna? Bueno, Nicaragua cuenta con una logística muy buena desde hace mucho tiempo sobre lo que es la red de frío para transporte y para almacenamiento. Pero las vacunas que tenemos y que tiene la mayor parte del mundo están entre 4 y 8 grados Celsius. De tal manera que ese es el sistema que está implementado en Nicaragua. Por lo tanto, si se quiere implementar una red de frío con esas temperaturas de menos 80, tendría que ser una red de frío especial. En conclusión, Nicaragua no cuenta con este tipo de red de frío ni muchos países de Latinoamérica, inclusive Estados Unidos. Ahorita, por ejemplo, Pfizer está revisando cómo se pudiera hacer la red de distribución, cómo garantizar esta cantidad de necesidades de red de frío de menos 80 para poder preservar o almacenar esta vacuna. Lo único que se ha dicho es que la vacuna puede estar, en este momento lo que se ha dicho, la vacuna puede estar 5 días entre 2 y 4 grados centígrados, 5 días. Y que están viendo si puede estar más tiempo con esa temperatura que se adapta a las redes de frío que hay en América Latina. Pero 5 días realmente es muy poco para transportar muestras, vacunas, para distribuir, para aplicar, 5 días es poco. Entonces, ¿Pfizer no es una alternativa o no es una opción en un momento que se concrete la masificación de esta vacuna para Nicaragua? No sabemos la propuesta que tiene Pfizer. No sabemos, por ejemplo, todas las alianzas que se han venido activando para poder garantizar la presencia de la vacuna en los diferentes países del mundo, de los países pobres y los países no pobres. No sabemos todas estas estrategias. No te pudiera decir, pues, categóricamente de que no puede entrar a Nicaragua esta vacuna, porque las cosas también pueden cambiar. Muchas veces estos laboratorios dan la red de frío para que sus vacunas sean compradas, así como otros laboratorios dan equipos para que se puedan hacer diagnósticos, por ejemplo, de laboratorio. Entonces, yo pienso que eso se está analizando y se está viendo. Lo que sí es claro es desde que antes que tuviéramos estos resultados, es evidente en los compromisos que hay, por ejemplo, de las vacunas con Estados Unidos, que se habla hasta de 500 millones de vacunas, no de 50 millones, que va a ser la primera producción. Para Europa se habla de 600 millones de vacunas. Entonces, si sumamos, ahí ya están las 1.300 millones de vacunas. Entonces, parece ser que esto va a estar en países desarrollados. Parece ser. Veremos. Además de Pfizer, existen nueve vacunas más que se encuentran en este momento en la fase 3 de ensayos clínicos. ¿Qué ha pasado con la vacuna de Oxford y de AstraZeneca y la vacuna rusa Sputnik V? De la que el gobierno también anunció que produciría y exportaría desde el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Meshnikov. ¿Han demostrado ser viables hasta este momento? Bueno, ojalá es que fuera así, ¿verdad? Y que queremos ver los estudios científicos de la vacuna Sputnik, porque la vacuna Sputnik sí se adapta a la red de frío de América Latina, que es entre 4 y 8 grados centígrados. Eso es una de las ventajas de la red de frío. Igual, moderna, que es la misma tecnología que tiene Pfizer, por ejemplo, que es el de RNA mensajero, se adapta a esta temperatura. ¿Qué ha pasado con estas vacunas? Continúan en la tercera fase, continúan estudiándose y estamos esperando las publicaciones. Para 2021 probablemente habrá un menú de vacunas. De acuerdo a las características de esta, de los países y los laboratorios que la están produciendo o que la están estudiando, ¿cuál será la alternativa más accesible para Nicaragua? ¿Será la Sputnik V? Podría ser la alternativa más que podríamos tener en Nicaragua. Sobre todo también porque el gobierno de Nicaragua ha anunciado esta vacuna. Y también he estado leyendo que esta vacuna va a estar en otros países, por ejemplo, en Argentina. Va a estar esta vacuna y en otros países de América Latina. Es posible, pero lo que uno quiere ver son los resultados científicos, los estudios científicos en las revistas científicas en serie, de cuáles son esos resultados. Es posible. También están, todas estas vacunas tienen su cantidad de producción y eso se ha venido hablando con las organizaciones que están en este momento viendo la distribución de las vacunas a nivel mundial. O sea, si no es Moderna, es Pfizer. Si no es Pfizer, es la de Sputnik. Y están, pues, toda esta alternativa. En este momento hay 200 vacunas que se están elaborando en diferentes fases. Y ya dijiste, pues, la cantidad que tenemos en este momento ya en la tercera fase, casi para salir, tenemos 10 vacunas que ya están casi para salir para la población mundial. Pronto, pues, vamos a tener más. La Organización Mundial de la Salud ha sido clara. Ellos dicen que posiblemente la distribución masiva va a estar después del primer semestre del año 2021. Mientras se desarrolla esta carrera en la búsqueda de la vacuna eficaz, en Nicaragua se ha producido una especie de relajamiento frente a la pandemia de la COVID-19. Después de que se registró un pico de la pandemia en mayo y junio, y parte de julio, la incidencia de la COVID-19 apunta lentamente hacia la baja. Médicos y epidemiólogos han advertido de un eventual rebrote de contagios que todavía no llega. Y a pesar de eso, países vecinos como Costa Rica se han dado muchos repuntes de contagios. ¿Se puede decir que los nicaragüenses han desarrollado alguna especie de inmunidad frente a la pandemia? Pues mira, como no tuvimos realmente todos los datos que se deberían de haber tenido con los estudios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, no sabemos cuántos nicaragüenses se enfermaron en ese momento. Pues a la larga fue muchísimos, muchísimos nicaragüenses que se enfermaron en ese tiempo. No lo sabemos cuánta gente se ha enfermado ya a estas alturas. Entonces es posible que Nicaragua haya tenido muchos más enfermos o muchas más personas asintomáticas o con sintomatología leve que otros países de Centroamérica. Porque no hubo confinamiento en el país, pues las personas que se guardaron fue de manera voluntaria. Y esta decisión, como Estado de Nicaragua, pudo haber facilitado la transmisión masivamente a las personas y tal vez quizás esas son las diferencias que nosotros estamos viendo. O sea, en otras palabras, la infección o el contagio se concentró en un tiempo. El objetivo del confinamiento era precisamente que no se concentre la cantidad de contagiados para poder dar respuesta de manera escalonada a las personas enfermas, a las personas que necesiten hospitalizaciones. Ese es el objetivo. Evitar el contagio, se dice que el mundo entero se va a contagiar en algún momento. Lo que se trata del confinamiento es que fuera de una manera más lenta. Probablemente nosotros la tuvimos de una manera mucho más rápida. La lluvia y los daños producidos por el huracán ETA ha provocado el desplaciamiento y el aglutinamiento de personas en centros de albergues, por ejemplo, en la costa caribe norte de Nicaragua, además de las enfermedades de la temporada que se propicia por las condiciones lluviosas. ¿Esto podría agudizar la crisis sanitaria de la pandemia para el cierre del 2020 en el país? Podría ser, claro que sí, porque no hay medidas de prevención. Hemos visto cómo están las personas en los diferentes albergues. No tienen mascarilla, pues no hay distanciamiento. No hay condiciones para tener ese distanciamiento. Pero yo quería mencionar que hay enfermedades que están asociadas con inundaciones. Entre esas está la malaria, la lectospirosis que se transmite a través de la orina de los perros, de las ratas que están en los diferentes alimentos, se suben. Las ratas cuando hay inundaciones, ellos buscan los alimentos de las casas y dejan las orinas con una bacteria que se llama lectospira, la cual es una enfermedad grave. También hay brotes de hepatitis A, que es un virus que se transmite a través de aguas contaminadas. O sea, hay brotes también de infecciones en piel, porque la gente cuando hay inundaciones tienen heridas en la piel y eso se infecta. Y también se aumentan las enfermedades respiratorias, no solo COVID-19, en general se aumentan las enfermedades respiratorias. De tal manera puede que hay que seguir haciendo la prevención en la medida de las posibilidades. Siempre nosotros estamos diciendo que tenemos que guardar el distanciamiento, todos los dos metros, usar la mascarilla de triple capa, como estoy orientado a nivel internacional, y hacer higiene de manos también. Esas son las medidas más importantes y si podemos usar la careta para proteger toda la cara, pues también hay que hacerlo. Y hacer toda la higiene de las manos y la higiene del agua y el cuidado de las aguas limpias, el cuidado de los alimentos para evitar también enfermedades diarréicas. Continuamos con el drama de los trabajadores caribeños que retornaron a Nicaragua a raíz de la pandemia del COVID-19. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Centenares de trabajadores caribeños regresaron a Nicaragua al perder sus empleos en la industria turística internacional por la pandemia del COVID-19. Pero ahora están nuevamente buscando cómo emigrar por la falta de fuentes de trabajo en Nicaragua. Juan Carlos Bou conversó con los trabajadores retornados y nos cuenta su historia. Unos 500 caribeños perdieron sus empleos por la pandemia en la industria turística y hotelera de Gran Caimán y Barbados, así como en los cruceros turísticos de las compañías Royal Caribbean, Princess y Carnival. Los nicaragüenses pasaron entre tres y cuatro meses sin empleo hasta que finalmente lograron retornar a su patria en junio y julio pasado. El regreso fue traumático porque estamos hablando de personas que dejaron de trabajar por varios meses antes de regresar a casa. Entonces, el efecto de la pandemia y la retardación de que ellos pudieran entrar al país afectó la economía del hogar. He sabido de gente que ha perdido sus casas, he sabido de gente que ha perdido bienes, vehículos, negocios, debido a que no tiene fuentes de ingresos para poder afrontar las deudas que estaban vinculadas a esto. ¿Y qué pasó? Mientras ellos estaban sin trabajar, la familia aquí estaba endeudándose, ¿verdad? Fiando comida, fiando también o prestando dinero para pagar servicios. Estamos suponiendo también que las personas que entraron con lo poco que tenían venían directamente a cancelar deudas que se habían asumido desde la familia. Y esta es una situación que no se previó, que ni siquiera se dio una alternativa desde el Estado, puedo decirlo. Al regresar a casa, muchos de ellos con ningún plan de inversión, ¿verdad? Han encontrado dificultades y no hay ayuda. Es decir, que estas personas que entraron no tienen otra opción más que buscar alguna alternativa de opción informal para mantener a su familia. Y hablo con mucha propiedad porque también tengo familiares que han sido afectados, amistades que también han sido afectadas. Cuando intentaron volver a Nicaragua, se les impidió la entrada sin ningún argumento. El primer intento fue de que uno de los muchachos se comunicó con el canciller y él dijo que él no podía ayudar. El vicecanciller, perdón, Valdra Jensky. En el segundo intento, nosotros tuvimos la oportunidad de que el gobierno de la Isla Caimán iba a proporcionar un vuelo. Nosotros lo íbamos a pagar, pero un día antes del vuelo, cuando ya teníamos boleto en mano y todo, se nos notificó de que el vuelo ya no iba, de que se canceló, de que las autoridades de Nicaragua habían dicho de que no iban a permitir la entrada del vuelo. Entonces, ya en el tercero que sucedió más de dos meses, hubo un poco de desconfianza y escepticismo pensando que no se iba a dar, pero se dio. Para regresar a nuestro país, nosotros no entendíamos lo que pasaba aquí en Nicaragua, porque la compañía de nosotros dice que ellos hacían todo lo posible para que nosotros podíamos regresar a nuestra tierra, pero ellos no saben por qué el gobierno no quería que nosotros aceptamos para regresar al país. Entonces, era así. Dicen en esa compañía que ellos mandaron cartas y hicieron todo lo posible. Entonces, hasta que salieron la gente aquí de Bluefields a la calle a protestar, entonces desde ahí la compañía consiguió respuesta del gobierno. Queremos a nuestros hijos que vengan a casa. El 19 de junio, familiares de los ciudadanos varados realizaron una protesta en las calles de Bluefields para exigir la repatriación de sus parientes. La manifestación fue reprimida por la policía en el Parque Reyes, ubicado frente a la sede de la Alcaldía Municipal y la Gobernación. Los medios oficialistas reportaron que el 29 de junio, el gobierno permitió el primer ingreso de varados. Fue un grupo de 135 ciudadanos que estaban en un crucero de la compañía Carnival. El gobierno de Caimán ayudó bastante a las personas que se habían registrado para el primer vuelo. A esas personas el gobierno estuvo apoyando con voucher de comida cada 15 días. Daban un voucher por 150 dólares por persona. Entonces, suma un total de 300 dólares al mes. Y había otro grupo de nicaragüenses que son residentes de la isla de Caimán, que ellos se dedican también a ayudar en casos de desastres naturales y cosas por el estilo. Ellos estuvieron ayudando a algunos de ellos con la renta. Para nosotros ahí en el barco, porque teníamos los tres comidas ahí, pero la familia no hay remesa para mandar porque no nos están pagando. Entonces, era una rutina todos los días lo mismo. Entonces, no están ingresando ingresos. Y entonces la compañía tratando cómo mandar nosotros a la casa porque no estamos haciendo nada. Ellos están gastando porque están comprando comida. Y es mucho plato. Según datos del Ministerio de Gobernación, hasta el pasado 23 de octubre, han permitido el ingreso de 509 nicaragüenses que estaban embarcados en cruceros o varados en Gran Caimán. A todos se les ha exigido la prueba de la COVID-19. Al llegar al país, fueron montados en buses del gobierno y trasladados directamente a Bluefields en el Caribe Sur. En el trayecto de Managua a Bluefields, fueron escoltados por patrullas de la policía para evitar que alguno se bajara de los buses. El Estado no ha dado respuesta, no solo a esta comunidad, sino también al resto de Nicaragua, en lo que tiene que ver con las negociaciones con los bancos, con la financiera, ¿verdad? Y haber hecho un plan o un manejo más responsable de esta situación por parte del Estado, aunque muchas de las personas trabajan embarcadas, no necesariamente, como muchos otros migrantes, cuentan con un plan de retorno. Entonces, muchas de las remesas familiares, muchas de la economía y el movimiento también financiero en la localidad, depende de ese flujo mensual que hay de entradas, ¿no? Y eso no ha sido posible, incluso antes de que regresaran, porque estaban también en las embarcaciones, no se les permitía bajar, ¿verdad? Y no se les permitía hacer envíos. Activistas y retornados coinciden en que las opciones laborales en su ramo son escasas en la región del Caribe, por lo que la mayoría se ven obligados a dedicarse a otras actividades. Cuando yo regreso a la casa voy a ir a cocinar los diferentes tipos de comida, pero yo no sé qué pasó, yo empecé a hornear, y ahora estoy horneando diferentes clases de queque. Entonces, yo estoy diciendo a mi hermana que ya me quiero parar, ella dice que usted no se puede parar porque a la gente le gusta el queque, entonces yo tengo que seguir pasteles, soy de zanahoria, de banano, de maíz, torta de leche, tres leches, kikis, queyuca, y así. Soy de la zona de Garifuna más que todo, así nosotros vivimos de la pesca y todo eso. Así que cuando no está entrando nada, tenemos que salir a armar. Tengo un barco, una lancha ahí, eso es lo que hacía mi papá para sobrevivir. Y así nos hacíamos cuando no entraba nada ahí de afuera. Vamos a ir a pescar langostas, camarones, tortugas, lo que sea, para sobrevivir mientras que se mejora esta situación. He visto que hay bastantes de mis compañeros que se fueron a Managua a trabajar en call center, esperando a que abriera nuevamente el trabajo para ir de nuevo al barco. Pero hay bastantes que están en Managua en call center. La esperanza de los nicaragüenses repatriados es que la actividad turística se reactive en Gran Caimán y que vuelvan a zarpar los cruceros. Los costeños viven atentos a lo que sucede con la pandemia y a la espera de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, autorice la reactivación de los viajes en crucero. No nos han dicho nada, que cuando se va a reactivar solo a veces nos mandan mensajes, que nos ponemos en contacto con ellos, nos mandan una carta avisando que no se preocupen, que todo va a estar bien, que no están votando a nadie, que solo estamos aquí tranquilos con la familia y que les mandan cualquier cosa que nosotros queremos hacer, que les mandan, por ejemplo, nuestros papeles, que nuestros papeles están en forma, la visa, el certificado de los médicos y todo eso que están al orden, para que cuando ellos nos llamen, podamos salir. Yo estoy esperando a que se normalice de alguna forma u otra la situación y así yo volver a salir, porque acá no hay muchas oportunidades laborales. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, no termina de secarse el país del impacto del huracán ETA, a cuyos damnificados, por cierto, ha sido muy difícil ayudar debido a que el régimen ha desatado una represión anti-solidaridad, cuando de manera aprovechada, porque no conocen otra, los diputados de la dictadura decidieron aprobar la implementación de la cadena perpetua, la última punta del tridente de leyes represivas impuestas a fuerza por el régimen Ortega Murillo. Obviamente, esta ley no está dirigida a traer más seguridad a la población o castigar con más fuerza el crimen, es solo un instrumento político más de la dictadura para amenazar con ello a quienes se le oponen. Y es que, si en verdad quisieran, no necesitarían de leyes como estas para ser duros contra los criminales. Por ejemplo, ya ven lo que pasó con el crimen perpetrado contra Jorge Rugama, que fue ejecutado públicamente de un balazo a la cabeza por un fanático de la dictadura solo por haber gritado, ¡Viva Nicaragua Libre! Este delito es claramente un asesinato que conlleva muchos años de cárcel. Sin embargo, los títeres de la dictadura lo tipificaron como homicidio imprudente, que apenas alcanza unos cuatro años de cárcel. ¿Y por qué hicieron eso? Porque el criminal es de su mafia. Y es que la politización del sistema judicial rendido a los deseos de la Secretaría del Carmen solo sirve para proteger a sus criminales y perseguir a los inocentes. Como sea, el pueblo y la comunidad internacional nos engañan. Lo que la dictadura se ha ganado con su represión, su persecución, su censura y su intento de legalizar sus crímenes es la condena perpetua, tanto de los nicaragüenses como del mundo entero. No pasarán a la historia como otra cosa que lo que en verdad son, criminales de lesa humanidad que deberán pagar por sus numerosos abusos. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... Chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!